En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com El estudiado es Xenem Parro, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Hola Xenem, ¿qué tal estás? Bienvenido a Querido Mundo. Tú naciste en un municipio de la provincia de La Coruña, perteneciente a la comarca de Leume, Aspontes de García Rodríguez. ¿Qué recuerdos guardas de tu infancia? Bueno, pues muchos. Yo viví allí hasta los casi cuatro años. Después mi padre consiguió otro trabajo en La Coruña, en la ciudad, y nos fuimos. Tengo un hermano mayor, ya cuatro años y medio. Entonces vivimos en las afueras, en la zona de los mayos. Pero absolutamente todos los veranos yo volví a Aspontes hasta que hice el bachillerato, hasta que entré en el bachillerato. Y eran no solo tres meses de cada año, que es una parte importante, sino que eran esos tres meses de ocio. Es decir, de no tener nada que hacer y entonces de disfrutar a diario y muy intensamente. La verdad es que mis recuerdos de allí me han marcado toda la vida, no a mí, a cualquiera. Es decir, lo que hemos vivido en nuestra niñez, incluso en nuestra adolescencia, acaba marcándonos más probablemente que otros años que vivimos, aparentemente, pues con mucha celeridad, con mucha intensidad, pero bueno, que ya son como uno más. A los 18 años comenzaste tus estudios de física electrónica en la USC, Universidad de la que eres catedrático, en este momento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. ¿Por qué le dijiste esa especialidad, concretamente, la de física electrónica? No debía ser muy común entonces, en la década de los 80, ¿no? No, no era común. Solo hay que ver la orla para darse cuenta. ¿Cuántos eres? Poquitos. Y eso, tengo que decir, y eso que en la orla hay más de los que acabaron. Ah, si estaban los pendientes de... Sí, no, porque ahí nos apuntábamos todos, evidentemente, a hacer la foto. A ver, yo si me permites diría primero por qué hice física. Porque yo, cuando estaba en COU, la verdad es que no tenía ni idea de qué iba a estudiar. No tenía una vocación. Hay gente, yo los admiro, ¿no? Gente que dice, no, es que yo ya de pequeño tenía tal vocación. Pues yo no, yo no tenía. Y tuve un profesor fantástico, franco-real, de física, que uno de esos que marcaron, creo que para bien, mi vida. Y él hizo que estudiara física. Pero no porque me dijese, tienes que hacer física, sino porque me ilusionó con la física y me hizo, bueno, pues, quererla. Bien, entonces eso hace que empiece física. Claro, yo empiezo física sin que estuviese ni siquiera implantada la especialidad electrónica. Pero, conforme iba avanzando en los cursos, se implantó y, por tanto, yo fui la segunda promoción. O sea, cuando yo entré a un cuarto, porque era cuarto y quinto, solo hacía un año que se había empezado a impartir. Yo ya tenía claro, cuando vi la posibilidad, sabía que se iba a poner en marcha, tenía claro que eso me gustaba más. Porque el tema de la electrónica, los computadores, que empezaban un poco a... Ya existían desde hacía décadas, pero empezaba, digamos, a llegar a los mortales, ¿no? Aunque no los pudiéramos casi tocar. En tercero de carrera ya tuvimos unas prácticas y un curso de programación. Me gustó tanto que ahí me metí. Y, de hecho, así como hasta ese momento yo llevaba bien la carrera, pero, en fin, nunca quise hacer de la investigación en la física en mi vida, o no lo había pensado, cuando entré en electrónica, sí. Entonces, quise dedicarme a investigar y, si era posible, quedarme en el ámbito universitario en aquello. Y lo logré. Pues, la verdad es que sí. Tu tesis doctoral desarrolló un sistema de monitorización de pacientes en UCI, ¿no? Un tema en este momento muy actual, ¿no? Bueno, efectivamente. A ver, cuando yo empecé la tesis, ya había sistemas de monitorización en unidades de cuidados coronarios, cuidados intensivos, digamos, en entornos hospitalarios con pacientes delicados o en situación crítica. Pero eran sistemas que, básicamente, recogían ciertas señales fisiológicas, electrocardiograma, por ejemplo, y, como mucho, te daban algún parámetro. Pero podemos decir que eran muy tontos, ¿no? Con poca inteligencia artificial. Y justo, pues, en mi tesis se trataba de desarrollar un sistema que integrara una capacidad de análisis de las señales de muy alto nivel. Es decir, comparable en algunos sentidos a un análisis humano que, en todo caso, no se podía mantener las 24 horas del día para todos los pacientes de la unidad. Entonces, bueno, fue muy innovadora, así, esa tesis. Bueno, complementaste tu formación con varias instancias de investigación en extranjero, fundamentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Qué supusieron para ti estas experiencias, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal? Bueno, primero lo que supusieron es que me di cuenta de que no sabían más que yo, en general, que yo, proyectando en mí lo que sabían mis compañeros. Es decir, que la universidad de la que yo iba competía a nivel de conocimientos, de formación, con esos departamentos o centros... Con Berkeley también, ¿sí? Sí. ¿Sí? A nivel de formación, sí. Donde no competíamos en absoluto, era en medios. Ya. Claro. Nosotros nos hacíamos todo. Todo significa escribirnos las cartas, prepararnos las presentaciones, hacer absolutamente toda la burocracia, escribir los trabajos, todo. Todo. Y claro, llegabas a uno de estos lugares, a Berkeley en particular, y era otro mundo. La gente se dedicaba a investigar, a dar unas clases, no muchas, por cierto, pero de gran calidad. Y tenían personas muy cualificadas, enormemente preparadas, y muchos medios, para que realmente no tuvieran que distraerse en cosas que no eran tan rentables, no solo para esas personas, es que no lo eran para sus instituciones, no lo eran para sus países. Esa fue la gran diferencia, ¿no? Yo recuerdo que ya siendo director, volví de una de estas estancias, y lo comenté esto con los profesores y profesoras del departamento, y les dije que uno venía un poco frustrado, porque así nunca íbamos a llegar. Por lo demás, en lo personal, pues sacrificio, claro. Yo me iba a veces solo, y eso era un sacrificio, porque dejaba a mi familia aquí. Pero cuando iba a mi familia, mi familia se sacrificaba para estar conmigo, y para que yo estuviera en una situación emocionalmente, sentimentalmente, personalmente mejor. Entonces, el sacrificio fue muy grande, sacrificio económico, sacrificio personal muy grande, pero sin duda, todas y cada una de las estancias fueron recompensas, porque aprendí cosas, me relacioné con gente, traje aquí maneras de otros lugares. Claro, son inspiradoras para ti, claro. Claro, para mí, para mi entorno, para la gente que yo formaba aquí. Sí, sin duda, yo creo que fueron buenas inversiones, aunque costosas. Y el valle, ¿cómo nos lo cuentan? Sí, con malis, sí, tan espectacular. Bueno, Berkeley está en el otro extremo de la bahía, no tan cerquita, no fuiste. No, yo estaba, yo me movía entre, bueno, fundamentalmente estaba en Berkeley, y digamos ya en el ocio a San Francisco, pero yo estaba en Berkeley, y cuando había un fin de semana, un festivo, iba a San Francisco, íbamos, estaba mi familia, y recuerdo que siempre que íbamos por el, por el, debajo de la bahía, por el metro, a mí, yo nunca se lo comentaba a mi mujer, pero siempre me asaltaba la misma idea, y es, ¿y si ahora viene el Big One? El gran terremoto ese que se espera desde hace décadas, y nos quedamos aquí, aquí metidos, sin que nadie nos rescate. Pero bueno, era un viaje de unos minutitos, y nada ocurrió. Que la rival de Stanford no la visitaste, y tampoco fui, no, no, no. No, porque fíjate, yo iba a trabajar muy duro, muy, muy duro, pero muy duro. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que cuando vamos a un lugar, que para nosotros es esa aspiración, un país, un entorno, que es la ciencia, y el desarrollo tecnológico, en la cúspide, en la élite, tú vas, a ser como el que más. O sea, yo no iba allí, simplemente, para que pensaran, bueno, aquí viene este, a ver qué podemos hacer por este pobre hombre. No, no, yo iba allí, a que cuando yo volviese, realmente pensasen, oye, fue un, una buena inversión, invitar a esta persona aquí. Ya, ya. Es bueno seguir en contacto con esta persona, es bueno seguir colaborando, porque nos aporta, y además es buena persona, porque no, supongo que también habré dejado esa idea, espero. Bueno, durante el periodo, 2002-2010, desempeñaste el cargo de rector en la OSC, impulsando la innovación, el emprendimiento y la investigación, a través del proyecto Campus Vida. ¿Qué podéis comentaros al respecto? Bueno, yo estoy muy contento con Campus Vida, porque, fíjate, llevábamos años trabajando en ese proyecto, pero no le habíamos puesto nombre, ni pensábamos sinceramente que pudiéramos desarrollarlo, porque no teníamos dinero. La universidad lleva muchas décadas en precario. Yo, al entrar, lo primero que tuvimos que hacer fue un plan de rescate. Le llamábamos eufemísticamente plan de reequilibrio económico, pero fue un rescate, en toda regla, rescate que tuvimos que negociar con el gobierno de la Junta, y tuvo que ser autorizado, porque suponía un endeudamiento para poder hacer frente a una situación realmente muy compleja. Pero salimos bien. Después vino, desgraciadamente, un elemento externo, la crisis, que a todos azotó, y por supuesto a la universidad también, y la volvió a hundir. Pero, entonces, Campus Vida era un proyecto al que no habíamos puesto nombre, porque no había que ponérselo, pero que ya estaba en construcción, estaba concibiéndose. Los centros singulares de investigación, las apuestas o la recuperación urbanística de la universidad. Y de pronto, llega el gobierno español y decide crear una apuesta muy ambiciosa. ¿Quién había visto entonces, en ese momento? Pues, bueno, era Ángel Gabilondo, puede ser. Gabilondo, me parece, sí. Ángel Gabilondo, y Mario Rubiralta era secretario de Estado. Y deciden dar este paso. Y, claro, para nosotros nos vino, de hecho hubo colegas, colegas rectores, que me decían, oye, tú tuviste algo que ver, ¿no?, en que se creara este programa de Campus de Excelencia Internacional, porque tú, parece que ya lo tenías todo preparado, que ya venías con él. Y dije, no, no, ya me hubiese gustado. Se te vino la mano directamente. Ya me hubiese gustado. Entonces, nosotros conseguimos, en la primera edición, que se dieron muy pocos Campus, lo conseguimos, fíjate, recuerdo, durante el proceso de evaluación que se hizo por una comisión externa de altísimo nivel, de talla mundial, yo estaba en Colombia y recibo una llamada de la ministra, de Cristina Garmendia, directamente a mi móvil. Y entonces se identifica, yo la conocía, en fin, yo creo que nos respetábamos mutuamente, pero bueno, no había una relación especial personal, y entonces me sorprendió mucho su llamada. Y de hecho me dijo, mira, es que estamos en el proceso de evaluación y tal, y quería decirte algo, no me resistía a decírtelo. Y es que se ha evaluado la parte de investigación, el proyecto, el programa de investigación y el vuestro es el mejor de todo el Estado español. A mí me temblaban las piernas, me temblaban las piernas. pues no nos tuvimos que inventar para la ocasión nada. Lo que hicimos fue, lógicamente, redactarlo adecuadamente, vestirlo y venderlo del mejor modo posible, pero era el proyecto que llevábamos años diseñando. Y la verdad es que es un proyecto fantástico. Ahora, pues un poco por las circunstancias económicas, entiendo sobre todo, pues se ha ido apagando, como todos en España, en definitiva. Se ha ido por tres centros singulares, el CITIUS, el Ecuador es director, el CIMUS y el CICUS. Sí, y el ICFAE, que se agregó después, el de física de altas energías, etcétera. Efectivamente, pero sí, dentro de Campus Vida había estos tres y dos más, pero esos dos, también por dificultades sobrevenidas a partir de la crisis económica, pues no llegaron a acojar, pero estos tres sí, sin duda. Y con el ICFAE forman, bueno, yo diría que son una joya desde el punto de vista de excelencia investigadora. ¿Algún campus de excelencia en España? Sí, 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 sí. De hecho, hay uno en Vigo de carácter regional, no global como el nuestro, pero el Vigo, del Campus del Mar, formado por las tres universidades, aunque concretado físicamente allí, pero no se llegó a desarrollar. Bueno, también te coincidió con el periodo de adaptación del plan de Bolonia. Ahora que pasó el tiempo, ¿cómo valoras esta adaptación, el plan en sí? Pues yo creo que el proceso de Bolonia no dio lo que esperábamos, dio mucho menos de lo que esperábamos. No voy a decir que haya sido un proceso estéril, porque de arranque y de concepción, la armonización de la formación superior a nivel europeo ya tiene ventajas. solo con lo que tiene que ver con los créditos, etc., con la forma de organizar en tres ciclos la formación, etc. O sea, esa armonización en sí mismo añade valor. Pero después teníamos mucha más ambición que esa, claro, queríamos reformar profundamente no tanto los planes de estudio, que yo creo que eso es secundario, sino la forma de impartir docencia, la forma de aprender por parte de los estudiantes, interaccionar profesor y alumno, etc. Y esto se cambió muy a medias. ¿Por qué? Pues en parte por falta de recursos y en parte probablemente porque, bueno, las personas tenemos muchas inercias y no dimos más. Pero bueno, pero hemos avanzado, en todo caso. He finalizado el rectorado a su mesa nueva responsabilidad institucional, la de presidente de la red Emprendia. Usted es la red de universidades, 28 me parece, iberoamericanas, de ocho países, seis de América Latina y España y Portugal. Está adentrada fundamentalmente a transferencia de IMAXD y al emprendimiento universitario. Hablamos un poco de cómo funciona, de cuáles han sido sus objetivos, sus... Bueno, esta red es una idea que nace en esta universidad. De hecho, la idea la tuvo un profesor nuestro, Carlos Hernández, que entonces tenía responsabilidades dentro de la comunidad universitaria, precisamente en el ámbito del emprendimiento universitario. Y a mí me pareció una fantástica idea que podía desarrollarse con éxito si encontrábamos los socios adecuados. En primer lugar, un primer socio universitario que fue la Universidad de Barcelona, entonces era rector Mario Rubiralta, una persona que creía claramente en esto y es una gran universidad también en España. Y después necesitábamos un socio que pusiera los recursos, que creyese en el proyecto y que tuviese el ascendiente en cuanto al menos cobertura territorial y digamos el capital relacional con las universidades de esos países a los que nos queríamos dirigir. Y este era el Santander. Se lo propusimos, les pareció bien la idea y empezamos a desarrollarlo pues hasta de dos universidades, de una que idea esto, de otra que ya en la primera etapa se une y ayuda a construir conceptualmente el proyecto y a llevarlo adelante. Pasamos a 28, de las mejores universidades de todo el espacio iberoamericano y realmente fueron años de unos resultados yo creo que fantásticos y que incluso creo que han ayudado claramente a crear una cultura del valor de transferir la investigación a la sociedad y a las empresas, de emprender a partir del conocimiento. lo hacíamos cuando eso todavía no era una moda porque ahora está muy de moda y parece que el que no ha emprendido siete veces no es nadie en la vida. Es muy americano. Sí, muy americano. Bueno, nosotros lo adaptamos a nuestro contexto y a nuestra cultura y creo que ha hecho un papel fantástico. Ahora la red está en otra etapa, aquella etapa de crecimiento, expansión, cobertura territorial, se paró y ahora está más en una labor o en un papel de apoyar la relación entre universidades que ya se conocen y se apoyan. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, hay muchas definiciones y ninguna es buena porque, claro, definir en un párrafo o dos lo que es la inteligencia artificial, claro, artificial es sintético, habría que definir claramente lo que es la inteligencia y eso no se puede hacer en dos párrafos. Pero bueno, yo suelo utilizar una definición que me parece que es suficientemente útil sobre todo porque es comprensible y es que cuando en un sistema, un robot, una máquina, una computadora es capaz de desenvolverse con autonomía en un entorno que es complejo, que es dinámico, pensamos en un robot que es capaz de evitar obstáculos, un coche autónomo, cuando es capaz de aprender y las máquinas aprenden, aprenden, es decir, y esta es una gran virtud, que seamos capaces de hacer que las máquinas aprendan porque si no, cualquier cosa que hagan, por compleja que sea, la tendríamos que escribir en código al detalle, al dedillo y por ejemplo, volviendo al ejemplo del coche autónomo, no es posible codificar las infinitas situaciones con las que un coche se va a encontrar uno, no digamos ya millones de coches, por tanto, el aprendizaje es otra y la otra es si tiene capacidad de resolver problemas complejos en entornos especializados del conocimiento humano, los sistemas expertos, un sistema que concede o no créditos bancarios o que diagnostica en un cierto área de la medicina, bueno, pues en general eso es a lo que se dedica la inteligencia artificial. La IA funciona a través de algoritmos, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es el equivalente al nivel doméstico es una receta de cocina, sí, una receta, si está bien hecha, es un conjunto de pasos precisos, ordenados, que seguidos, claro, sistematizados, que seguidos adecuadamente llevan a un resultado que se supone que es útil, claro, un postre o una comida bien hecha, yo si me salto pasos pues ya es, eso puede ser creatividad pero con resultados más que discutibles, entonces, eso es un algoritmo, ¿qué ocurre? que los algoritmos pueden ser hipercomplejos y un algoritmo en sí mismo puede guiar el aprendizaje de una máquina para que una vez que aprende no siga ese algoritmo sino que ya siga cosas que ha aprendido en todo caso guiada por el algoritmo durante ese proceso. Bueno, inicialmente los grupos realizaban tareas rutinarias y repetitivas, pero actualmente como en el caso de un momento si tendría dispositivos mecánicos capaces de percibir un entorno externo, evaluar situaciones y moverse por sí mismos como es el caso del coche autónomo o también de los robots humanoides como Asimo o como Sofía que son tan conocidos. Bueno, realmente hablamos un poco de esto, de esa capacidad que tienen ya para salir de la rutina y empezar a funcionar de alguna manera. Claro, sí, quizás en la robótica es un general en las máquinas, porque la mayor parte de las máquinas que integran inteligencia artificial son las computadoras que usamos a diario o estaba buscando el móvil pero lo he dejado en otro sitio o los móviles que llevamos. O sea, el móvil yo siempre digo que es un robot cuyo medio de locomoción somos nosotros, las personas que lo llevamos, pero el móvil está enormemente sensorizado, tiene una gran capacidad de computación y muchas de las aplicaciones que se ejecutan en el móvil y que usamos a diario tienen inteligencia artificial integrada. Por ejemplo, para reconocer biométricamente al dueño de ese móvil o para reconocer cada vez con mayor competencia el modo en el que escribe y poderle asistir en el proceso de escritura cuando hace testing. Bueno, pero sí que es verdad que en los robots quizás porque los percibimos directamente lo que hacen y cómo se desenvuelve en el entorno es donde es más fácil ver la evolución enorme que se ha experimentado. Claro, los robots llevan décadas con nosotros pero sobre todo en las factorías el paradigma puede ser la fábrica de coches donde desde hace décadas cada vez y de modo más intensivo se ha robotizado la mayor parte de las labores de las acciones que se hacen allí soldadura, pintura, etc. Pero claro, con el tiempo han empezado a despegar robots que ya se mueven no es un... se mueven con autonomía tienen ruedas tienen piernas tienen medios de locomoción y claro, eso significa que al moverse tienen que interactuar a su vez con elementos que se mueven en el entorno tienen que percibirlo y saber distinguir si hay unas escaleras pues si no se despeñan si tienen que manipular algo tienen que cogerlo identificarlo en el entorno esto es tremendamente difícil o sea que evalúan situaciones ya digamos por supuesto perciben un coche autónomo tiene una capacidad de percepción del entorno superior a la nuestra en ciertos sentidos en otros no claro no ven y discriminan en tiempo real como nosotros lo hacemos echando un vistazo a esta sala y identificando absolutamente todos los elementos que hay en ella y si en primera instancia no los identificamos nos detenemos escudriñamos un poco nuestros ojos con nuestro cerebro el elemento y acabamos distinguiéndolo perfectamente bueno pero el coche autónomo tiene otros sensores que le permiten por ejemplo ver en 360 grados nosotros no eso le permite tomar decisiones en milisegundos nosotros no por ejemplo va a ocurrir algo que ahora no se da en la conducción humana si hay muchas circunstancias donde algo que ocurre en la carretera de forma inmediata o digamos sin capacidad de anticipación ninguna hacen que mi respuesta no sea una respuesta razonada mi respuesta es está guiada por estímulo estímulo respuesta sin control sin conciencia de que tomo esa decisión a sabiendas y por alguna razón y esto ocurre desgraciadamente en muchos accidentes donde acabamos haciendo lo peor de lo que podríamos haber hecho pero no somos culpables lógicamente si vamos en perfectas condiciones no hemos bebido no estamos drogados hemos dormido pero en un coche eso no ocurre porque el coche no se equivoca ¿no? sí, sí claro que se puede equivocar pero ahí está el tema pero muchas veces se va a equivocar porque ha sido programado para tomar esa decisión no porque no tenga tiempo de tomarla o sea en miles segundos un coche puede decidir si gira a la derecha y entonces atropella a alguien que está viendo o sigue recto y entonces se empotra contra un camión que viene en dirección contraria invadiendo nuestro carril eso lo puede decidir el coche y claro esto nos lleva a un terreno que abre un mundo nuevo un mundo de seguros un mundo de leyes un mundo de ética un mundo de tecnología un mundo nuevo y además el sistema tiene capacidad de aprender mejorando su comportamiento este es uno de los elementos más importantes y de los avances más significativos en la inteligencia artificial digamos las nuevas estrategias los nuevos algoritmos para que las máquinas aprendan a resolver problemas efectivamente y esto es otro elemento completamente nuevo porque por ejemplo ocurrirá que un coche saldrá de fábrica pero seguirá aprendiendo con nosotros como usuarios o clientes a medida que hace kilómetros a medida que hace kilómetros y el coche por tanto después de 5 o 6 mil kilómetros tendrá unas prestaciones y un comportamiento que no será exactamente igual que cuando salió de fábrica y hasta podría ser que condicionado por nuestras órdenes o por ciertas formas de gestionar su conducción lo maleduquemos lo personalicemos claro pero para mal y entonces ¿quién es el culpable de un accidente que en última instancia pudo deberse a un comportamiento distorsionado por un aprendizaje inadecuado derivado de mi deseo consciente o inconsciente no es la normativa 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 esto es la normativa bueno entonces porque me está diciendo ¿acazan las máquinas una inteligencia similar a la nuestra o superior? ¿nos van a sustituir de alguna manera? puede ser ¿podrán pensar? ¿podrán comprender? ¿podrán actuar como una persona? a ver las máquinas ya piensan ¿qué piensan? pero no piensan como nosotros pero ya piensan claro porque pensar es tomar decisiones o obtener inferencias a partir de una serie de datos conocidos o bien por percepción propia o porque le son aportados o sea que pensamiento en ese sentido tiene lo que pasa que no es como nuestro las máquinas no están hechas de neuronas de digamos con un cerebro no ese es el modelo parcialmente sí y de hecho algunos de los avances de la inteligencia artificial de los más poderosos con los que hoy convivimos están bioinspirados pero bueno son remedos es decir son digamos réplicas grotescas de lo que es un cerebro al menos a día de hoy pero podrán llegar efectivamente las máquinas a tener una inteligencia general no para tareas concretas que eso ya ocurre nadie es capaz de ganarle una máquina al ajedrez nadie es capaz de diagnosticar nódulos pulmonares carcerígenos sobre una radiografía de tórax mejor que una máquina nadie es capaz de reconocer imágenes sobre una gran base de datos con un millón de imágenes con la competencia de una máquina nadie pero son verticales y la misma máquina que juega fantásticamente bien al ajedrez no sabe jugar al go o al parchís o al tres en raya hay que reprogramarla claro y entonces inteligencia de propósito general sintética no tenemos algún día la tendremos es posible entre otras cosas porque como no podemos decir que no es posible y eso es un reto para la especie humana siempre lo ha sido y por eso por eso hemos avanzado mientras algo pensemos que es posible vamos a ir a muerte por eso está claro se presenta una paradoja en este sentido en los ordenadores en el sentido que él es muy fácil lo más difícil y a veces él es muy difícil lo más fácil para nosotros sí efectivamente sí eso se llama la paradoja de Moravec porque no fue el único pero fue quizás el que tuvo la fortuna de que se le acabase bueno no sé si es una fortuna pero bueno de que se le acabase poniendo su nombre a una frase que más o menos bueno más que una frase a una supuesta paradoja supuesta porque no lo es tiene una explicación que más o menos se resume así lo que para las personas es lo más fácil aparentemente incluso lo que resolvemos de modo inconsciente sin saber muy bien cómo o sin saber en absoluto cómo es muy difícil llevarlo al terreno de la computación y ahí un ejemplo obvio es todo lo que tiene que ver con nuestro control sensomotor ¿de acuerdo? o sea bueno después pondré un ejemplo y al contrario lo que para nosotros es muy difícil porque de hecho entre otras cosas evolutivamente lo hemos construido más recientemente todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico matemático llevarlo al terreno de la computación es relativamente simple o sea que eso tiene que ver un poco también con el fenómeno de la evolución tiene que ver porque Moravec de hecho es una conclusión de una paradoja anterior que es la de Polanyi Polanyi era un filósofo muy brillante que en los años 60 66 escribió un libro donde decía que que es lo lo que se acaba conociendo como como la paradoja de Polanyi que sabemos que sabemos mucho más las personas mucho más de lo que podemos explicar puesto con algún ejemplo yo no sé explicar cómo te reconozco a ti he entrado por esta puerta te he visto y te he reconocido inmediatamente sé quién eres no sabría decirte en base a qué salvo aludiendo a lo obvio sí es que ya te he visto otras veces he visto tu programa sé quién eres te sigo por lo mismo podría haber una caricatura tuya o mía y esto hay algún ejemplo muy gracioso que yo cuento a veces en mis charlas y con unos pocos rasgos un silueteado podemos reconocer a una persona cómo hacemos eso no lo sabemos entonces en la medida en que no tenemos una explicación consciente no tenemos una propuesta para llevar al terreno computacional para llevar al terreno de lo sintético y ese es el problema sin embargo yo puedo explicar perfectamente cómo multiplico qué estrategias sigo a la hora de jugar al ajedrez que a lo mejor no son las mejores pero tengo unas reglas tengo un tablero que es muy complejo pero en todo caso está acotado a unas dimensiones y un número de casillas entonces la paradoja de Moravec se puede resumir con que es mucho más fácil replicar a un profesor universitario que a un cuidador en una guardería infinitamente más fácil a nivel computacional por esas habilidades inconscientes que tenemos que no hay forma de entrar a la máquina hay forma pero es mucho más difícil y sobre todo las formas vienen por la vía de el aprendizaje basado fundamentalmente en datos grandes volúmenes de datos y algoritmos y capacidad de computación que es capaz de al menos establecer correlaciones entre los datos otra cosa es la causalidad que es muy distinta bueno Turing el padre de la computación moderna desarrolló en 1950 un criterio que permite juzgar la inteligencia de una máquina determinar si es o no similar a lo humana ¿alguna inteligencia artificial ha superado este test? dicen que sí que ya hace unos años pero bueno sí en condiciones juguete o de laboratorio pero Turing efectivamente que fue una bueno una de esas mentes que uno no se explica como salen ¿no? de vez en cuando no sé creación de treinta y tantos pero además es que es una persona que en campos muy diversos hizo contribuciones de carácter conceptual tan simples pero a la vez tan que se anticiparon tanto a lo que después vino por ejemplo Turing definió en el año 36 una máquina teórica hiper simple que está que se puede demostrar que tiene la capacidad de computación de una computadora como las que tenemos ahora como cualquier computadora de propósito general no la diseñó no estaba propuesta para un diseño físico era simplemente un diseño conceptual pero hiper simple yo se la enseño a mis alumnos de hecho estos días estamos viéndolo las máquinas de Turing bueno en el año 50 se pregunta a sí mismo si pueden pensar las máquinas y propone una especie de juego que es bueno pongamos que dentro de dos habitaciones en una y una máquina y en otra y una persona y que alguien externo un jurado humano externo interacciona con ellas de modo que el mecanismo de interacción no delate quién es quién por ejemplo a través de un teclado y una pantalla si al final después de hablar con uno y con otro en fin de cualquier tema y por un tiempo razonable ese jurado no es capaz de discriminar quién es quién diremos que la máquina es inteligente que la máquina piensa y ahí él usaba el sí mismo y piensa con inteligencia no lo propuso como una forma realmente práctica de medir la inteligencia ni siquiera de medir si se ha llegado al umbral de inteligencia humana después se le dio de algún modo se hizo esa asociación pero no lo propuso en ese sentido pero algo tan simple como esto porque realmente es un enunciador tremendamente simple ha dado lugar pues a miles y miles de trabajos científicos reflexionando a favor en contra implicaciones que esto tiene sí pero es asombroso entonces hay un que no sé si murió un filántropo bueno un multimillonario estadounidense que ya hace años creó Loebner se llama creó el premio Loebner dotado con un millón de dólares a aquella máquina o aquellos investigadores que desarrollaron una máquina capaz de superar el test de Turing bueno creo que en los últimos años ya no se ha hecho y efectivamente hace unos años uno de estos software que podría ser un equivalente a un asistente virtual un asistente conversacional pero un poquito sí pero un poquito más sofisticado y además diseñado para la ocasión para superar el test de Turing efectivamente logró engañar a la mayor parte del jurado pero bueno es un engañar en una prueba de salón entendámonos ese con todos mis respetos yo no sé si soy inteligente si soy un buen representante de la inteligencia humana pero no resistiría esta entrevista yo estoy seguro de que si pones aquí a esa máquina hubieses detectado ya hace tiempo que no era yo convencido y la habitación ¿chera también es una prueba de este tipo? ¿alguna cosa de bienesas? bueno eso lo propuso fue una precisamente para atacar al test de Turing a la propuesta por cierto el test de Turing Turing no propuso que se le llamara test de Turing el nombre se le puso después pero para de algún modo atacarlo propuso lo de la habitación china efectivamente que era bueno ¿qué pasa si metemos en una habitación a alguien encerrado con todos los libros necesarios para ver la correspondencia de los símbolos entre el español y el chino no símbolos sino frases en el hipotético caso de que pudiera construir en una tabla casi infinita todas las equivalencias y entonces esa persona recibe por debajo de la puerta un texto en en chino en chino sí y esa persona por tanto podría hacer imaginemos la traducción al español si esa persona sabe español construir una respuesta en español y ver la correspondencia con el chino de nuevo y sin tener ni idea de chino zas volver a mandar de vuelta la respuesta entonces dice el observador externo pensaría que esa persona sabe chino claro sí esa persona sabe chino no pues entonces el test de tiro no vale ¿qué le dijeron así? le dijeron es que no es la persona la que sabe chino es el sistema en el que la persona está habitación tabla casi infinita persona que es capaz de manipular elementos del sistema recibe una entrada codifica transforma el algoritmo busco una tabla tal 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 escribo ahí va entonces el sistema sabe chino bueno y así seguimos pero es que podemos seguir muchos más bueno una pregunta nos volveremos con el tiempo totalmente dependiente de las máquinas y perderemos alguna habilidad por ejemplo la de escribir yo siempre pienso que yo por ejemplo cuando estudiaba escribía memorizaba escribiendo y yo veo que los niños prácticamente no escriben todos escribimos con ordenador ¿podemos solamente perder esa capacidad de conectar la memorización con los dedos? o sea ¿eso se puede cambiar? sí claro estamos perdiendo muchas ¿y puede afectar a la memoria eso evidentemente? sí a ver lo que pasa que no sabemos muy bien evidentemente va a afectar a ciertas cosas lo de escribir y ayudar a fijar los conceptos efectivamente hay una a nivel neuronal a nivel cerebral por el hábito se puede establecer una correspondencia entre una acción motora y una acción digamos y el proceso de memorización de una información es más hay más elementos porque hay la acción motora la visual estoy viendo lo que escribo y hay un proceso de memorización que fija todo ese conjunto y probablemente lo fija de un modo más estable en el tiempo eso no significa que yo no pueda memorizar incluso establecer asociaciones que ya no son con el hecho o la acción mecánica de escribir que sigan reforzando los procesos de memoria por tanto no sabríamos muy bien aquí ya me estoy tirando estoy haciendo un doble salto mortal porque a lo mejor si se sabe los científicos de los neurofisiólogos los que estudian los procesos de memorización de aprendizaje etcétera probablemente tengan probablemente no seguro que tienen un conocimiento y una información que yo no tengo pero bueno esto es bien conocido pero lo que sí es evidente es que perdemos habilidades y eso tenemos que ser conscientes es más antes hablábamos y yo varias veces usé el ejemplo de los coches autónomos es que la conducción autónoma va a hacer que perdamos la habilidad de conducir que podemos pensar que da igual que es prescindible porque esa habilidad salvo para el hecho de conducir no nos añade nada especial bueno pues puede ser pero sí que es verdad que en otros terrenos el memorizar cada vez menos quizás porque tenemos claro mi memoria yo siempre digo que yo tengo mi memoria externalizada en el móvil en buena medida la tengo ahí por tanto bueno tiene sus compensaciones pero sin duda perdemos frente a lo que eran nuestros hábitos de conducta cientos o miles de años de un proceso de asentamiento de ciertos comportamientos eso en la medida en que los dejas es como un músculo es igual parecido no, no, claro cuando hay que recitarlo pues se lo vas perdiendo claro, vas perdiendo esas habilidades mira esta moda de los asistentes virtuales personales como Siri por ejemplo ¿qué valoración te merece y no te preocupa que puedan afectar realmente la privacidad de las personas? sí, no, claro que me preocupa yo creo que son útiles pero yo por ejemplo a mí me regalaron uno en unas navidades lo puse unos días porque quería experimentar y me reí mucho porque me dedicaba soy súper divertido soy muy divertido sobre todo si eres puñetero con él y entonces lo en fin le haces los trucos para que haga exactamente lo bueno y haga cosas graciosas que puedes hacerlo pero después lo desconecté porque efectivamente eso supone es un sistema que está las 24 horas del día activo y yo no sé si quien responde en todo vamos quien responde es un proceso computarizado pero no sé a dónde va la información de todo lo que oye porque lo oye todo en el rango de alcance de su micrófono lo oye todo y de hecho sabemos que las empresas dedican capturan una parte de forma intencionada de estas conversaciones precisamente para mejorar los procesos de aprendizaje que asisten a estos asistentes conversacionales como yo no todo esto es llegar a un punto de equilibrio entre lo que recibes y lo que das a mí no me daba nada que me compensara perder mi intimidad en la casa pero es posible que en otro entorno en otras circunstancias la recompensa sea mayor y por tanto lo acepte pero allí no ¿Cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial? es decir ¿las máquinas de inteligencia necesitan pautas éticas? Bueno son los humanos las máquinas no son las que definen son neutras y buenas y malas claro al final somos nosotros los que tenemos que decidir por ejemplo en el caso del coche autónomo se nos abren digamos un sinfín de de casos que nunca habíamos contemplado porque éramos nosotros con nuestras limitaciones y nuestras capacidades a la vez los que conducíamos y ahí era donde fijábamos pues por ejemplo no solo a nivel de ética fijamos cómo hay que conducirlo fijamos con las leyes claro si tú bebes y das positivo eso no es una cuestión ética es una cuestión de carácter legal y pagas con puntos con dinero con la cárcel con o sea bueno pues eso hay que trasladarlo también pero a un escenario que es completamente nuevo porque ahora las máquinas tienen unas carencias respecto a nosotros al menos a día de hoy pero también tienen unas posibilidades que nos superan con creces antes lo he dicho ven en 360 grados tienen una percepción multisensorial la nuestra básicamente cuando conducimos es la vista y pueden tomar decisiones en tiempos con tiempos de respuesta y razonadas que nosotros que nosotros no podemos pero voy un poquito más lejos pensemos por ejemplo en armas autónomas cargadas por ejemplo de agentes biológicos que se se integran que no van pilotadas por nadie que pueden identificar el rostro una base determinada para atacar todo esto se puede estar haciendo y en principio no hay ningún y donde está el control de todo esto entonces planteo también imagino que en la conferencia europea sobre inteligencia artificial que habéis tenido ahora aquí en Santiago en el mes de septiembre ¿verdad? sí fue un total éxito con 5.000 científicos una experiencia virtual y aquí ¿cómo se ha vellado con todo esto? porque esto sí que es gravísimo ¿no? es muy grave yo creo que probablemente las armas autónomas son lo más preocupante que tenemos en este momento entre las manos a nivel de inteligencia artificial porque no es tanto si pueden digamos expandir un un agente tóxico sintético o biológico porque eso ya se hace ahora pero lo pueden hacer los humanos es decir los humanos tiraron las bombas atómicas que mataron de golpe entonces como así que muy visible no se entera el aire desaparecen y aquí hay una cuestión y esa es la clave es decir armas autónomas y el elemento sobre el que tenemos que fijar la atención no es en armas armas ya había las ha habido es casi consustancial a la historia de la humanidad desgraciadamente al menos para atacarnos entre nosotros otra cosa es para defendernos de de los peligros del entorno no el tema es autónomas es decir que pueden tomar decisión de forma autónoma sin que la última palabra la tenga una persona que con sus limitaciones pero en todo caso también con su ética con su responsabilidad profesional con las leyes que en caso de que haga cosas que no debe hacer le van a castigar no ahí es el arma la que en última instancia toma la decisión y tomará la decisión de dispararle a este aquel o de descargar aquí agentes químicos o de atacar a otra a otra arma autónoma o sea la solución que es prohibirlas o mantener el control de ellas yo las prohibiría pero eso es una decisión personal hay quien defiende que precisamente esto va a salvar muchas vidas humanas porque las guerras en las nuevas guerras las bajas eran máquinas no personas pero yo no me fío nada de esto porque entre otras cosas para mí hay un problema yo me suelo fiar de los estados de los gobiernos en estados demócratas claro pero no todos lo son pero desde luego no me fío nada no sé si alguien lo hace de cárteles mafias terroristas y resulta que al contrario que las armas nucleares conseguir una bomba atómica no está al alcance de cualquier terrorista cualquier mafia pero conseguir un arma autónoma sí sí y conforme vayamos mejorando la tecnología abaratándola y digamos teniendo el conocimiento para desarrollar incluso a través del aprendizaje máquinas con mayor autonomía y competencia estarán desgraciadamente al alcance de gente que con un poco de dinero y desde luego muy malas ideas puedan usarla para sus fines claro pues esto es bastante preocupante es preocupante si hiciésemos caso un poco a la idea de que puede haber la inteligencia superior que controle también podría ocurrir con el tiempo como dice Kurpein que hay un momento en que tengamos una inteligencia superior que nos controla que nos controle para ampararnos para darnos seguridad eso ya no lo sé ya no me fío eso ya no lo sé porque tú fíjate ¿qué seguridad le damos nosotros a los chimpancés a los gorilas? ninguna a un cerdo a una vaca a una rata ninguna yo creo que ninguna y de hecho nos portamos bastante mal con ellos entre otras cosas porque asumimos que somos superiores tenemos inteligencia y son una especie de mindundis que tenemos por ahí a nuestro servicio si tenemos algún día una máquina super inteligente yo creo que seremos básicamente para esa máquina el primer día un chimpancé pero cada día que pase porque la evolución de su inteligencia no será tan lenta como la que guía la ley de la evolución natural pues cada día que pase seremos un escalón menor hasta acabar siendo una especie de coronavirus por allí bueno ya para bueno para finalizar el tema este ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial en este momento de pandemia? creo que hay algunas spin-off algunos apps como el Situ que pueden marcarte un poco las distancias y bueno desde la detección misma de la pandemia la inteligencia artificial está ayudando la primera alerta que se hizo sobre una extraña neumonía en Wuhan la hizo un software de una compañía de Canadá que se llama Blue Dot que ellos se dedican a analizar miles y miles de documentos a diario tanto documentos periódicos revistas como documentos formales de organismos internacionales analizan patrones de movilidad humana y animal y otras variables y con eso detectaron que había un conjunto de neumonías concentradas en Wuhan atípicas concentradas en el tiempo y en el espacio y alertó antes de que se diera la alerta médica por parte de la Organización Mundial de la Salud ya desde ese momento pero a partir de ahí lógicamente está ayudando en el desarrollo de vacunas en un mejor y más temprano diagnóstico y efectivamente también en lo que se llaman las apps de yo creo que tiene un nombre desafortunado porque es tiene una connotación negativa que es rastreo de de contactos o de contagios a veces se dice y claro rastreo ya suena como que nos vigilan hay los los estadounidenses le están llamando ahora como alerta a la exposición a contagios que eso nos suena mejor mucho mejor mucho mejor bueno entonces Situm es una spin-off yo soy uno de sus fundadores una spin-off del Sitius precisamente que ha desarrollado una tecnología de localización en el interior de edificios donde no penetra la señal de satélite por tanto no podemos usar el gps para localizar los móviles y Situm con su tecnología permite localizar un móvil y por tanto cualquier persona que lo lleve o cualquier dispositivo que lo porte con alta precisión dentro de edificios que pueden ser hospitales pueden ser por ejemplo Aena acaba de sacar Aena Maps que son una serie de servicios geoposicionados ahora en la T4 pero que se van a extender a todos los aeropuertos que usa la tecnología de Situm bueno pues en base a esa tecnología han desarrollado un servicio que se llama Situm COVID que permite que para las empresas en entornos laborales tengan una herramienta fantástica para digamos limitar el impacto de las cuarentenas es decir cuando alguien se contagia que no tengas que de pronto cerrar la planta poner a todo el mundo en sus casas 14 días porque eso ni es bueno para las personas ni es bueno lógicamente para la empresa entonces aquí como tú tienes el geoposicionamiento de esas personas a través de sus móviles las 24 bueno las horas que están trabajando fuera de ahí no opera solo durante el desempeño laboral y solo en el puesto de trabajo puedes hacer un rastreo absolutamente fino de dónde ha estado el tiempo que ha estado a qué distancia ha estado de quién y entonces puedes establecer una especie de triaje o de jerarquización o categorización de la exposición o un posible contagio de todas las personas que han estado en el centro es fantástico enhorabuena la verdad es que bueno la tecnología también es buena también ayuda sí, sí, usa bien y ya para finalizar ¿qué es para ti la felicidad? uy bueno creo que más o menos la felicidad se entiende como como un estado de ánimo de satisfacción normalmente asociado a conseguir algo importante lo que pasa que yo yo eso a mí no me lo aplicaría porque creo que eso dura muy poco en general es decir puede ser un punto álgido efectivamente probablemente muchas de las cosas que entendemos más placenteras pues es ese momento de culmen de éstasis final cuando algo cuando logras algo sea algo o sea sea una satisfacción o un placer físico o no sé o espiritual incluso ¿no? a mí me gusta más porque dura más el tránsito o sea el el camino hacia el camino claro tiene que ser un camino eso sí hacia algo satisfatorio ¿no? claro si el camino es por un desierto cuanto antes acabe mejor pero si tú en tu vida en tu entorno que influye mucho en tu felicidad a mí me influye más el entorno que yo mismo yo soy un tipo muy animoso optimista fuerte de carácter entonces yo mismo y mis frustraciones me las consumo me las digiero bien pero cuando hablamos de mi familia de mis colaboradores de mis amigos eso me influye más ¿no? entonces si tú te fijas metas objetivos retos que son realmente satisfatorios que guían tu trabajo tu vida personal el camino te hace feliz y dura mucho más aparte es un poco la teoría de Saint-Dix-Péry ¿no? cuando dice cuando yo voy a verte ya soy feliz pensando efectivamente porque esa teoría ¿no? vas ya de que la ilusión por algo te vaya haciendo vas hinchándote de alegría de satisfacción efectivamente y si consigues ese objetivo a veces son micro objetivos pues en ese momento a lo mejor eres si pudiéramos medirlo si hubiera un felizómetro pues a lo mejor te da un pico eso dura poco pero la felicidad ya empezó y ya se te acabó y dices quería volver a empezar porque vuelvo atrás pues fenomenal bueno Xenén ha sido un placer hablar contigo gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros para mí ha sido un placer también muchas gracias muy amable